¿Qué es la subcomisión? 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 Bueno, hay cuatro personas que van a estar en los deportes, en las disciplinas y a ellos van a poder ir a acudir para hablar y preguntar, ¿no? Bien, ¿cómo está el club? ¿Cómo está Esportivo, transitando un momento del país difícil? Sí Económicamente Esportivo está muy bien, nosotros tenemos la suerte de tener el bingo mega sorteo, sin duda, vos me preguntás, sí, las utilidades no son las de años anteriores, es lógico, hay competencia, hay inflación, entonces, yo hoy cuido más, seguir pudiendo comprar los autos como lo compramos, ya todos los autos para el mega que viene, pudiendo comprar los autos y retasear un poco a las disciplinas, que las disciplinas están trabajando más para, están, pastelitos, pollo, eventos y demás para recaudar un poco de dinero, si bien siempre está, nadie ha dejado de aportar al cliente, el club, el mega no ha dejado de aportar al club, pero bueno, hoy necesitamos un abanito de todas las subcomisiones para que nos ayuden a no caer en, nosotros tenemos como siempre, digo, el mega tiene que tener un mega adentro y es lo que tenemos, no lo perdamos. ¿Qué pasa con algunas cuestiones claves como son el tema del gasto de energía eléctrica y del gas, la pileta climatizada, que ha sido un tema para todos los clubes por los elevados costos? Sí, es un tema que no lo podemos resolver, la pileta climatizada, si bien hemos tirado varias ideas y nos hemos ocupado de conseguir, de tratar de conseguir más gente que venga a nadar y demás para ayudarnos con la cuota, no lo tenemos resuelto al 100%, en otros lugares, otras piletas han cerrado, nosotros estamos tratando de no cerrar, pero sinceramente se hace difícil, a ver, no se nos tiene que caer la uña, si los números no cierran hay que cerrar, ahora, tenemos una disciplina que es natación, que está, que tiene chicos con muchos logros, entonces... Subsidios no se consiguen para nada, tarifas a clubes tampoco. A ningún club. Es más, nosotros cuando vino el gobernador, planteábamos, algo tienen que hacer por los clubes, los clubes, yo no sé si todos los clubes son como los clubes que tenemos en las parejas, dos clubes que trabajan para los chicos, para la disciplina, a lo mejor en otro lado los clubes lo usan para otra cosa, pero acá no, entonces, ¿cómo no nos van a ordenar un poco el tema número de esto? Por ejemplo, para tomar una idea, ¿qué boleta aproximada paga el esportivo de gas? 200 de gas, en la época ahora donde la climatizada funciona a poco. 200 mil pesos. 200 mil pesos, 100 mil de luz, entonces, es muy difícil. Un monto muy alto. Ah, altísimo, por eso, ¿qué hacemos? Ahora, nosotros tenemos el agua climatizada, el lugar climatizado, los baños climatizados, para el que viene a practicar la disciplina, esté cómodo. Ahora, nos equivocamos en tener eso acá en las parejas, no tendríamos que tenerlo. Ahora digo yo, ¿cómo no lo vamos a tener en las parejas? ¿Por qué no? Si hay gente que lo hace por salud que viene a natación, y bueno, no sé hasta cuándo lo podemos mantener. Y el club da para un montón de preguntas, te aprovecho, rumbo al centenario, en materia de obras, ¿pensaron algo? Yo me animo a decir, si todo sale bien en el centenario, yo voy a ser un colaborador. Sí, ¿quieren mientras tanto que te toca conducir? No, yo creo que una de las obras que merece Sportivo y que está esperando es ordenar un poco la cancha, vestuarios, esa parte la tenemos que ordenar y creo que sí se va a lograr. Si Dios quiere, la tendremos o antes o para el centenario. Bien, tal compromiso. ¿Y cómo anda el tema Megasorteo, que es un puntal para el club? Megasorteo anda muy bien, venimos con igual venta que el año pasado, el temor es si esto sigue, las cuotas y demás, pero hasta ahora venimos muy bien. Así que recorriendo todos los vendedores, son todos muy optimistas, los vendedores la verdad son optimistas, así que eso es bueno. Bueno, queremos mantener el mega, queremos mejorar los premios para el año que viene y para eso hay que tener un mega positivo, un mega bueno. Y lo tenemos, lo vamos a tener. Muy bien, bueno. ¿Qué pasa con el fútbol del Federal? Es un gran tema también en este contexto nacional. Fútbol y te agrego básquet. Fútbol y básquet, ¿eh? A nivel nacional. Sí, estamos trabajando todos, el club, para que se pueda continuar con el fútbol a nivel federal y con el básquet. Sin duda, el fútbol ha hecho un gran sacrificio estos dos últimos años. Estamos tratando de que se pueda llegar a concretar la continuidad. Yo creo que se va a lograr, yo creo que siempre aparece algún aporte, tanto del fútbol como del básquet a nivel federal. Bajar del fútbol es un poco más difícil que bajar del básquet, porque el básquet puede volver a subir. El fútbol, viste, si te bajás es mucho más difícil. ¿Ustedes qué necesitan? ¿Un compromiso de las subcomisiones de conseguir el presupuesto? La subcomisión está, y compromiso está, es lo que dije antes, trabaja incansablemente. ¿Y el tema cuál es? ¿Lo financiero, digamos? ¿La rueda financiera? El tema es la rueda financiera y el tema es juntar un poquitito más de presupuesto, porque todo se fue para arriba. Y si el campeonato es, como dicen, mitad para abajo, mitad no se sabe todavía, pero eso es peor todavía. O sea, el dinero se consigue, por suerte, por fuera del club, sin poner en riesgo al club para nada. Hay que conseguirlo un poquito más cerca. Que no sean tan largos los pagos, los sponsors, todo. Totalmente, ese es un poco el desafío. Para eso estamos trabajando todos, todos. Yo creo que con un poco de apoyo y que mejore un poquitito el año, no hay problema. Y si no, habrá que trabajar un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!